Y este año, coincidentemente, llegaron a México la temporada de lluvias y las campañas electorales para gobernadores, diputados y demás huelemoles que viven del erario. Así pues, no solo vemos inundadas nuestras calles por dichas lluvias, sino que vemos avenidas inundadas por millones de pesos en propaganda que en pocas semanas se irán a la basura. No solo vemos enormes baches en las calles y avenidas, sino en los discursos, las arengas y las plataformas de todos esos politiquillos muertos de hambre y títeres de oscuros intereses. Pero llama por demás mi atención verlos sumisos, recatados, y como era de esperar, prometiendo cosas buenas a diestra y siniestra, como si no los conociéramos. Ahí está, por ejemplo, el cínico mocho de Federico Doring, sí, el mismo que sigue promoviendo la limitación del Internet para los mexicanos, el mismo al servicio del yunque y demás grupúsculos ultraderechistas que pretenden entregar lo que queda del país a extranjeros. Por favor, ni un voto más a estos saqueadores de la nación y vividores del pueblo.